...Solo Agüero esperando, solo Agüero esperando, solo Agüero para hacerla... ¿El gol o es penal? Es penal. Sí señor, penal para el equipo argentino se lo sancionó a Fernández, el arquero de la selección paraguaya. Bien, bien Kun. Argentina acariciando la clasificación. Así va. ¡Messi! No se animan todavía, no tiene espacio para pegarle a esa pelota. Viene acompañando al jugador de la Silva al centro. ¡El toque! Gol de Paraguay. ¿Quién va a ser? Lo hizo el jugador Núñez. El Kun en la mitad de la cancha, Palacio buscando sobre el sector derecho. Allí está Palacio, Candi era el que estaba cruzando para marcar. Busca nuevamente la selección argentina para recomponerse con quien con Messi. Por aquí aparece otra vez el Kun de surda, gol. 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 Messi, qué buen pase que estaban metiendo para el Kun Agüero. Ya estaba esperando por adentro Palacio para hacer el gol. El remate. Gol. Llegaba de María, se abraza. Allí. Con Palacio. Y el partido que se pone. 3 a 1 liquidando el encuentro. Sin embargo sigue el Kun. Messi aparece solo. Por adentro está Palacio, por adentro está Palacio. Va a liquidar Messi. Messi, Messi. Quiso meter un sombrero. Penal. Penal es lo que cobra el árbitro. Penal a Messi. La Argentina buscando su cuarto gol. Bueno, nos sorprendió. La verdad que me sorprendió el penal. A ver. Allí estaba devolviendo Messi. Qué buen pase que estaban metiendo para el Kun Agüero. Ya estaba esperando por adentro Palacio para hacer el gol. El remate. Gol. Gol. Llegaba de María. La bola viva para Cierro. Que venga. Gol. El para el Wally. Sobre el descuento. En el minuto 85 a 5 del final. El cruce de pelota. Le metieron Sabudio. Para el pase. Y apareció Roque para definirla. Para ir con un balón muy profundo. Sobre la banda posterior. Ya la bajaron. Puede venir el centro. Sin embargo la meten para que venga el poche. La ves y en corto. Le metió. Y pararon. Golazo. Gol. ¡Gol! ¡Marx y Rodríguez! ¡Marx y Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Marx y Rodríguez! ¡Que no supe a escaras que entró! ¡Pero sí supe que la metió! ¡Argentina tiene 5! ¡Paraguay tiene 2!